Cero grados de máxima. Hoy comienza una nueva jornada de trabajo tras el mega incendio en Castro, que dejó más de 400 personas damnificadas. Las autoridades municipales hicieron un llamado al país a entregar las donaciones y ayudas necesarias. Estamos en contacto con Ricardo Campos, quien está en ese lugar, quien ha estado reporteando y conversando con las víctimas y también los voluntarios. Ricardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Jornada noticiosa de día lunes aquí en Castro Ley, La Grande, Chiloé. Viene la ministra Carla Rubilar dentro de poquito rato, viajando desde Santiago para ya anunciar de forma in situ aquí en la zona cero el bono anunciado por el gobierno. Y ha aumentado la cifra. Habíamos hablado de 136 familias catastradas ya oficialmente. Sin embargo, dice el alcalde Juan Eduardo Vera, que está a mi costado en este momento aquí en plena zona cero, que son 137 familias ya confirmadas. ¿No, alcalde? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Muy buenos días. La verdad que son 137 catastradas hasta el día de ayer. Hoy día vence el plazo para poder levantar la ficha FIBE, la ficha básica de emergencia, al mediodía. Por lo tanto, es muy probable que esa cifra aumente, que aumente. Por lo tanto, en base a ese número va a empezar el trabajo definitivo y es lo que está esperando justamente, como muy bien tú informabas recién. Hoy día llega a eso de las 13 horas. La ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, va a tener una reunión con el COE comunal, el COE de emergencia, en el municipio de Castro, para posteriormente, obviamente, venir hasta la zona cero. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es que con la ficha FIBE se va a dar cambio, se va a dar el proceso en forma inmediata para poder iniciar las ayudas, la entrega de ayudas, las cuales se pretenden entregar a partir del día jueves, jueves, viernes, con el fin de que todas las familias catastradas puedan recibir ya los bonos, fundamentalmente el bono de acogida, que es muy importante. Todos sabemos que el bono, que el subsidio de arriendo es complejo, sobre todo en este territorio encontrar casas para arrendar en un periodo que se acerca con fuerza al periodo estival. Es complejo, por lo tanto, es muy importante el bono de acogida para ser utilizado en los distintos hogares de amigos o familiares. Alcalde, o sea, para ser práctico y riguroso también, son 137 familias catastradas, pero es importante que hoy día vence el plazo del mediodía. En la sede, para la gente que nos está viendo aquí, de la villa donde estaba situada, la villa Camino Enríquez, y que se han visto afectados producto de este mega incendio, el más terrible que haya vivido la Isla Grande de Chiloé, vayan a la sede social e inscríbanse en la ficha básica de emergencia, sumamente importante. Ahora, otro punto, si no solo las personas que están catastradas, entonces podrán ser beneficiarias de los anuncios del gobierno. ¿Sabe usted cuáles son los anuncios específicamente y cuáles son los beneficios y cuáles son los bonos? Mira, en primer lugar, dejar claro que los bonos son el bono de acogida, que es muy importante, que yo creo que va a tener mucha más relevancia que el bono de arriendo, que el subsidio de arriendo. Viene también el bono de enseres, que es con una cifra superior al millón, un millón doscientos mil pesos. Y obviamente de ahí viene todo lo que es el proceso de ayuda de parte del gobierno en la reconstrucción. ¿Qué es lo que estamos buscando? Aquí estamos cumpliendo plazos, pero en forma magistral, gracias a la solidaridad de todas y todos. Hemos visto cómo este fin de semana, estos días, hemos tenido la colaboración, la ayuda de la Asociación de Dueños de Camiones, Asoducam, de particulares, de empresas que tienen también maquinaria, que permitió que más de sesenta vehículos, camiones, estuvieran en este lugar, con casi doscientos voluntarios y voluntarias despejando el terreno. Eso ya es un tremendo avance. Hoy día viene todo el proceso de demarcación de los respectivos sitios, de acuerdo a las escrituras que tiene cada uno, con el fin de dar paso ya al desafío Levantemos Chile, para empezar con la etapa de la reconstrucción. Tenemos que dejar claro también, y esto es muy importante que se sepa, que no todas las familias cuentan con títulos de dominio. Hay un porcentaje importante de familias que vivían en el borde del cerro. Lo mismo pasa con los vecinos de la población yungay, que está aquí al frente, que son aproximadamente 20 familias, de las cuales hay algunas que no cuentan con títulos de dominio. Pero la tranquilidad que le queremos dar a los vecinos es que la solidaridad del país ha sido tan grande, pero tan grande, que nadie se va a quedar atrás. Nadie se va a quedar atrás. Por eso hemos dado paso a una segunda campaña, que es la misma que se viene continuando con la recolección de dineros, que va avanzando a pasos agigantados, tanto por parte del municipio, en la cuenta única que tenemos en el Banco Estado, como también lo que está haciendo el desafío Levantemos Chile a nivel país, pero dejando claro de que en la medida que seamos capaces de recolectar a partir de ahora materiales de construcción, viviendas prefabricadas, nos va a permitir también ir colaborando de mejor manera con cada uno de los vecinos que se vieron afectados con el megaincendio. Gracias, alcalde. Juan Eduardo Vera, a esta hora de la mañana. Y está también Ascan Bolt. Y vamos a intentar conversar con él. Estamos absolutamente en vivo por las 24 horas. Ascan, ¿cómo le va? Bienvenido a 24 horas. Gracias, Ascan Bolt, el director de emergencias del desafío Levantemos Chile. Y lo decía el alcalde, por eso que hacemos mención y aprovechamos de conversar, porque el alcalde decía que en coordinación con el desafío ya se pretende instalar o en el menor tiempo posible poder levantar viviendas. Es un proceso complejo, lo sabemos, pero están aquí y están en terreno. Así es, pues esa es la idea. Necesitamos reconstruir las vidas de estas familias rápido. Estas familias no pueden estar mucho tiempo sin un techo sobre sus cabezas. Entonces, estamos ya en coordinación con el alcalde, con la municipalidad de Castro y trabajando a toda máquina. Pero aún falta mucho por hacer. Ese es el llamado que hacíamos también. A que todos los que nos están viendo en la casa se sumen a la campaña. Está la campaña en nuestra página de desafío Levantemos Chile.cl. Necesitamos la ayuda de todos los chilenos para poder lograrlo. Y para eso estamos acá. Hay un modelo que veíamos fuera de cámara que conversábamos. Casas similares a las que se construyeron en la catástrofe de Santa Olga, ¿no? Exacto. Sí, es la misma casa que planteamos para el incendio de Santa Olga, que es una casa muy digna, una casa muy bonita, bien aislada y que también la podemos armar en corto tiempo. Bueno, es un trabajo, decíamos, arduo. La gente está viniendo a este punto. Ahora es un sitio. Ya solo lo vemos en vivo, pero aquí estaba situada la villa. Aquí se vivió un infierno hace pocos días atrás con el peor incendio de la historia de la isla grande de Chiloé y están en el proceso también de medición. Ese es un proceso importante también para ir viendo centímetro por centímetro. ¿Dónde estaban situadas las casas y los espacios? Decía el alcalde, algunos no tenían ni título de dominio. En fin, ¿no? Exacto. Esa es la etapa que viene ahora, el planteo de los lotes para poder saber exactamente dónde están los terrenos. En eso estamos trabajando también en coordinación con la dirección de obra. Y una vez que esté eso, ya podemos empezar la construcción. O sea, esa es la idea. Como te digo, nos faltan muchísimos recursos. Entonces, es importante, es importante que se sumen. O sea, que le demos un sentido especial a esta Navidad y podamos hacer un aporte para todas estas familias para poder reconstruir sus viviendas en el menor tiempo posible. Muchas gracias, Ascan. Ascan Bolt, entonces, el director de emergencia del desafío levantado Chile. Gracias. Conversábamos ayer con las familias que, evidentemente, se genera aquí un tema muy sensible, muy fuerte. Es muy fuerte estar aquí. Y es emocionante también porque uno puede ver la unión, la minga que aquí se ha generado, la unión de los chirotes para venir a ayudar, levantar todo escombro por escombro, pasar de mano en mano columnas de personas que aquí trabajaron en conjunto para poder ayudar y despejar la zona y limpiar todo el espacio. Aquí hubo un trabajo mancomunado de las personas, sin duda, y con mucha esperanza y con mucho abrigo hacia la gente que está damnificada. Pero también se generó la otra cara de la moneda, las personas que iban llegando a los espacios, donde estaban sus casas situadas, sus dormitorios, sus cocinas, sus baños, toda su vida familiar hace pocos días atrás y se encontraron con un espacio completamente vacío. Estuvimos en ese momento conversando con algunas personas damnificadas. Veamos lo que dijeron. Daban ganas de llorar cuando llegué ayer, que hice las primeras vueltas sacando escombros con mi camioneta. La verdad no da, no sé. Y la verdad que no hay palabras como para contener un poquito la emoción de todo esto, desgraciadamente. Pero es reconfortante ver la gratitud de la gente, que con una mirada a veces te lo dice todo, te dice muchas gracias y gracias por venir en el fondo. Es muy fuerte perder todo, no solamente lo mío, lo de los vecinos, todos, que llegamos todos juntos en este lugar. Muchos años, mucho esfuerzo, mucho sacrificio para poder construir nuestras casas. Años de trabajo, inversiones, todo, todo. Y lo perdimos todo en un momento. De que lo peor, lo peor, peor, pasó. Y no sacamos nada, seguir llorando, porque aquí hay que salir adelante con esfuerzo y trabajo, nada más. El primer momento, obvio que todos lloramos, todos sentimos lo que perdimos. Fueron años de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo. Y con lo mismo tenemos que seguir, salir adelante, tirar para arriba. Tirar para arriba, decía, los chilotes aquí en este punto. No, estamos en la zona 0 y nos vamos a mantener aquí. Viene la ministra dentro de un poquito rato, están las autoridades, hay movimiento ya durante la mañana, vienen algunos voluntarios también para continuar con la remoción de algunos escombros ya menores, evidentemente, que quedan situados en este lugar. Así que nos vamos a mantener aquí, retomamos el contacto con ustedes en cualquier minuto. Un abrazo grande. De todas maneras, Ricardo, un abrazo. Estamos muy atentos, por supuesto, a los anuncios que se den en los próximos minutos y el trabajo también que sigue ahí. Muchísimas gracias, que te vaya bien. Vamos a otro tema, 8 con 48 minutos. Un grupo de personas que han sido víctimas de distintos hechos de violencia y de la delincuencia.